Vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada. Vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre, porque Venezuela se respeta. El gobierno de Nicolás Maduro obliga cada vez más al país estadounidense, señores, a querer entrar a Venezuela, así como lo están escuchando. Y todo porque quizás este señor no tiene alguna otra alternativa, o será porque el señor Nicolás Maduro ha fallado ya en muchas de sus estrategias. Y donde han confirmado que la crisis que hay en el país de Venezuela, señores, podría estar derrocando, podría estar sacando a Nicolás Maduro. Donde además le añaden la crisis de la salud y otras crisis más, como sabemos, la eléctrica, que está pasando el país desde hace mucho tiempo. Y la cantidad de cargos que tiene este señor, por los cuales se le está acusando desde hace tiempo, señores. Vamos a ver dónde va a parar todo esto, porque a Nicolás Maduro cada vez se le complica más la situación en Venezuela. El gran problema de este señor es que él mismo se está encargando de deforzar al gobierno estadounidense para que entren, señores, para que vayan por él. Así de contundente, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. El gobierno estadounidense, una vez más, una fuerte presión, señores, así como lo oyen, una fuerte presión en contra del gobierno de Venezuela, en contra del dictador en el país caribeño. Y todo con el fin, señores, de poder erradicar a todas estas bandas criminales, señores, los cuales son aliados de Nicolás Maduro y que se encuentran alojados en ese territorio del país caribeño. Mientras que por otra parte el pueblo asegura toda esta crisis de la gasolina y de alimentos, señores, ha llegado ya realmente a un punto bastante crítico, señores, porque ya el pueblo no aguanta más con todo esto que está ocurriendo, señores, en este país. Están cansados ya de tanta dictadura y quieren elecciones democráticas, quieren elecciones libres en el país, quieren que Venezuela definitivamente ya sea libre porque ya no puede más. Así como lo están escuchando, por lo tanto han pegado un grito, han hecho sus gritos, señores, al mundo y la comunidad internacional también ya se ha puesto como a la expectativa de lo que pueda llegar a suceder porque todos estos entes internacionales están en contra de todo lo que está ocurriendo en el país de Venezuela. Vamos a ver qué va a ocurrir porque a Nicolás Maduro se le complica la situación, señores, en el país de Venezuela. El gobierno podría estar realizando una acción militar tecnológica moderna y muy avanzada, la cual permita la captura de estas personas no deseadas y que realizan actos que perjudican la región. Le ha permitido a miles de agentes cubanos infiltrar la seguridad venezolana y otras instituciones. En otras palabras, Maduro ha vendido su nación a una dicta extranjera y ha pasado así durante mucho tiempo. Tenemos mucho apoyo en el mundo. Venezuela se está reconstruyendo y eso solo puede comenzar a partir de que comience la transición democrática. Lo que ha dejado también bastante claro es que Nicolás al permitir que toda esta gente del Medio Oriente y otros aliados de otros países entren a Venezuela, lo que está haciendo es que se está sentenciando, señores. Por lo tanto, el país del norte no tendría otra opción, señores, sino que entrar a Venezuela para poder sacar así, para poder erradicar a todos aquellos que estén causando esos problemas. Señores, estamos hablando de todos esos grupos rebeldes y regulares que se encuentran con la anuencia de Nicolás Maduro en el país caribeño. Por otra parte, el Comando Sur ya habría estado solicitando de forma insistente, pero también estaría asegurando que necesitan la orden definitiva para poder actuar. El secretario de Estado, Anthony Blinken, una vez más se ha referido sobre las narrativas y mentiras que ha dicho una y otra vez Nicolás Maduro, de lo que podría llegar a estar haciendo el Comando Sur. Que cada vez se han descubierto más vínculos con los del Medio Oriente de lo que realmente se sabía. El nexo de Nicolás con la venta de la mercancía ilícita y el conjunto con soldados del Medio Oriente y algunos militares del país caribeño. Está dando, señores, en proporciones inmensas. Mientras que por otra parte, algunos aviones espías del país del norte han recolectado mucha información, las cuales estarían poniendo en alerta al país del norte. Donde además a todo esto también se le estaría sumando todos estos soldados rusos, quienes se sabe de que están buscando es penetrar en el continente para intentar continuar presionando al país del norte con otro tipo de negociaciones. Lo más fácil en esos momentos para dar con el inicio del final de toda esta crisis es sacar, mis amigos, definitivamente a Nicolás y a toda su cúpula. Por eso es que estarían pidiendo al Comando Sur que autoricen la firma final, señores, para entrar a Venezuela, señores, y realizar definitivamente la intervención en el país caribeño y acabar definitivamente con la usurpación en el país caribeño, señores. Las mentiras y la falsa narrativa de Maduro se extienden por todo el mundo y desafortunadamente eso devastó a las personas afectadas. Nuestras fuerzas para nuestras operaciones en este hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional, en aguas internacionales. De acuerdo con las normas reconocidas de seguridad de vuelo. Maduro sería capturado y puesto en prisión ante la justicia internacional. Y mientras que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha confirmado que cualquier país que quiera intervenir, van a tener como gran resultado una interceptación, como a todos esos grupos criminales asociados al presidente Nicolás. El gobierno del norte impondrá sanciones a todos aquellos países que no respeten todas estas advertencias estadounidenses. Mientras que hay otra información donde se sabe que la CEPI sigue investigando todos esos vínculos criminales con los cuales Nicolás se mantiene en el poder. Ya son muchos de los funcionarios de chavistas que se encuentran implicados con el narcotrafico. Cientos de personas de la oposición han denunciado ya todas estas violaciones a los derechos humanos en el país caribeño, ya que el gobierno chavista no garantiza para nada la seguridad de todo el pueblo, además de que está pasando por encima de los derechos humanos. Por lo tanto, están pidiendo al país estadounidense que imponga justicia en el país caribeño. Señores, el pueblo ya no soporta más un régimen en el cual pasa por encima de todos sus derechos. Y piden libertad, definitivamente piden. El CEPI necesita fuerza militar para poder interceptar así a todos estos grupos irregulares en el país caribeño y sobre todo a Nicolás y a todos sus funcionarios. Así como lo escuchan mis amigos. Las tres mafias, vamos por ellas. Pido máxima eficacia, eficiencia y resolviendo todos estos asuntos. Todos estos asuntos. Ustedes saben que los enemigos de nuestra patria andan combatiendo permanentemente. Ahora Iván Duque se va. Él sabe que se va el 7 de agosto. Del recibimiento que le dan esta hora en el Palacio de Miraflores, el ministro para Relaciones Exteriores, Carlos Farías, al secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, la Organización de las Naciones Unidas y además coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU. El recibimiento en el despacho 1 del Palacio de Gobierno por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Mi avisa, amigos, y continuando con más noticias importantes del momento, Nicolás Maduro se reúne en Caracas con el jefe humanitario de la ONU. Griffins, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, fue recibido por Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Recordemos que Martin Griffins, quien aterrizó este domingo en Caracas y cuya visita de trabajo está prevista hasta este martes en territorio venezolano, a través de su cuenta en Twitter, escribió Cuando llegué a Caracas por primera vez, espero colaborar con el gobierno y otros socios claves para abordar algunas de las necesidades sociales más apremiantes. Martin Griffith se reunió también en horas de la tarde con el presidente del Parlamento Venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, en el Palacio Federal Legislativo, para repasar diversos temas de interés. Martin Griffith, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas y coordinador del Socorro de Emergencia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este lunes en Caracas con el jefe de los Servicios Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffith, quien se encuentra en el país para impulsar la ayuda que se implementa en la nación. Al encuentro también existirán, al encuentro también existieron el oficial de Asuntos Humanitarios, Jack Hope Morland, en coordinación, el coordinador asistente de la ONU y coordinador humanitario en Venezuela, y a Lucas, y a Lucas Rampoli y el jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Ocha en el país. Un medio de comunicación ha mostrado las imágenes del encuentro, donde también se ha señalado que más temprano el funcionario de la ONU se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento, Jorge Rodríguez, en el Palacio Federal Legislativo, para así repasar diversos temas de intereses. Conocerá de primera mano el trabajo en favor de los más vulnerables. Además, es un diplomático británico, tiene una amplia experiencia de liderazgo en asuntos humanitarios, tanto a nivel estratégico como operativo, así como experiencia de alto nivel en la resolución de conflictos internacionales de negociación y media. Un importante encuentro está ahora acá en el Palacio de Miraflores, donde está presente el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. El 12 de mayo de 2021 fue nombrado por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, como secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia. Y fin, llegó a Caracas este domingo y su visita oficial al país culmina mañana, tras varias reuniones con altos funcionarios, entre los que se destacan el canciller Carlos Faría y la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez. De acuerdo con la información ofrecida por la Cancillería, el funcionario de la ONU conversó también con el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, y con el ministro de Deportes de Marvin Maldonado, con quien sostuvo una reunión conjunta. En la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, pero el 28 de marzo de este año es nombrado como mediador para lograr un alto el fuego humanitario para Ucrania. Venezuela, recordemos, es víctima de políticas de lesa humanidad por parte de Estados Unidos que viola el derecho internacional y que han vulnerado notoriamente los derechos humanos del pueblo venezolano. Sometido a un bloqueo criminal sin precedentes, en medio de este escenario, el gobierno bolivariano al frente. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, suma esfuerzos para anular los efectos perversos del modelo capitalista y depredador que ocasiona la desigualdad en el mundo. En Venezuela, recordemos que más del 70% del presupuesto nacional va destinado a la inversión social. El ministro de Exteriores apuntó también que la reunión se celebró con la intención de continuar fortaleciendo las medidas de protección para las personas con necesidades urgentes en el país. Así lo habrían dejado claro, mis amigos. A satisfacer las necesidades de la población en áreas vitales como la salud, la educación y alimentación. Ha sido también el presidente Nicolás Maduro el gran promotor del diálogo con todos los organismos internacionales para que conozcan la verdad de Venezuela y los daños incalculables del bloqueo criminal. Así como los esfuerzos del presidente Maduro con la ONU para aumentar la asistencia técnica en pro de garantizar la justicia y la paz del pueblo. Tienen esta importante información que se genera acá justamente en el Palacio de Miraflores, en el Palacio de Gobierno con esta visita de trabajo precisamente del secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas. Es lo que podemos ofrecerles a esta hora. Devuelve el contacto. Adelante. ¡Gracias!